Es doloroso ver lo que están viviendo estas familias, son niños que están a la interperie, 12 familias quedaron prácticamente sin un hogar. Y miren lo que está pasando siempre en el norte del país. Las autoridades municipales han informado a los padres de familia que sus hijos con discapacidad intelectual ya no podrán recibir clases en el Instituto Municipal de Educación Especial, ya que el rango de edad será hasta los 18 años y ellos están denunciando discriminación. Nos están queriendo sacar de la institución de educación especial vocacional porque ya dicen que nuestros jóvenes ya son mayores de edad, ya no son permitidos en la institución. Entonces quieren sacarlos de la educación, nos hicieron firmar un papel donde decía que ellos ya no deben de estar en la institución. Entonces nosotros estamos peleando porque es injusto ya que ellos son personas discapacitadas, personas con una mentalidad diferente. Nos hicieron una cita a cada padre donde nosotros tenemos que reunirnos con ellos y nos mostraron un papel donde nosotros teníamos que firmar y mostraban en la parte de atrás del papel donde decía que solo este año iban a poder ser admitidos los alumnos y ya que si nosotros no lo firmamos ellos no iban a ser matriculados este año.